Cuando estoy solita Llega en mi memoria Todo el recuerdo De mi amor Por eso hay momentos Matarme quisiera Para que olvidarme Todo mi pasado Cuando estoy solita Llega en mi memoria Todo el recuerdo De mi amor Por eso hay momentos Matarme quisiera Para olvidarme De mi pasado Los que no saben De mi sufrimiento Andarán hablando De mi pasado Solo Dios lo sabe De mi buen tormento Porque a cada instante Clamo al sol Los que no saben Los que no saben De mi sufrimiento Andarán hablando De mi pasado Solo Dios lo sabe De mi buen tormento Por la instante Por la instante Clamo al sol Cantando, cantando Cantando, bailando Tengo que pasar Toda mi vida Hasta el morro Al fin señor ¿Qué voy a hacer Sin mi destino? Andar así Cantando, bailando Tengo que pasar Toda mi vida Hasta el morro Tengo que pasar 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 Tengo que pasar